Las callecitas jujeñas tienen ese no sé qué y las veredas de Jujuy también parece que tienen un aspecto bastante particular, sobre todo alguna de ellas en el casco céntrico donde el transitar se hace realmente imposible. Ahora nos encontramos por ejemplo sobre calle Gorriti en donde más allá de las paradas de los colectivos, los vendedores, los carritos que podemos ver a las espaldas, los canteros también que cubren los árboles hacen muy difícil el pasaje de los peatones que circulan y en gran número por este sector. Calle Belgrano también es otro sector problemático en la ciudad teniendo en cuenta las obras de mejoramiento que tiene que ver con el casco histórico, el casco céntrico, pero también se suman a distintas horas de la tarde y por la noche particularmente también los mantelos, aquellos vendedores ambulantes que exponen sus productos y generan también un caos a la hora de circular por este lugar. Estamos hablando de los peatones pero también hay que sumar y particularmente y principalmente también aquellas personas que van con los carritos, van con los cochecitos de bebé y aquellas personas también que por alguna circunstancia tienen que movilizarse a través de una silla de rueda o por muletas. Una situación que hay que mejorar, una situación que hay que controlar porque caminar, circular por San Salvador de Jujuy en algunas arterias se hace cada vez más complicado. ¿Complicado poder circular por las veredas de San Salvador? Sí, la verdad que más para una persona con discapacidad, donde no están todas las veredas famigmentadas, es medio complicado. Hay zonas donde no están todos los semáforos, entonces peor para nosotros. ¿Hay muchas barreras también más allá de lo que son los puestos ambulantes, los manteros en algunos casos? Sí, la verdad que sí, se hace más complicado para nosotros, digamos, no tener algo tan simple, algo que es para nuestra accesibilidad, sí. ¿Y qué sentís cuando salís de casa y sabes que tienes que enfrentarte con esta realidad? Y se la afronta, hay que seguir, buscar otra solución, nada más. Es muy difícil de transitar. Son pequeñas, pero además muchos puestos y demás. Sí, también los carritos que venden, es muy difícil de transitar. ¿Y si te hace complicado? Sí. Por las baldosas, es horrible caminar con el coche. Y más allá de las barreras que encontrás, con los canteros grandes, la venda ambulante. Peor, con la venda ambulante ni hablemos, es horrible. ¿El respeto de la gente te deja pasar? Algunos sí, algunos no. ¿Falta de respeto, falta de conciencia? Mucha falta de respeto hacia un discapacitado más que nada. Tomar conciencia y ser más despierto en la necesidad del otro. No todos somos iguales y no todos pasamos por las mismas cosas y cada uno con necesidades diferentes. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina